A los trabajadores del aviario de Rousseau se les ve trabajar con particular preocupación. A poco más de dos meses del paso del huracán María sobre Dominica, aún no se avistan ejemplares del ave nacional. El Amazona Imperialis, conocido como Cicero, ese que destaca en la enseña y el escudo del país, tiene a su única muestra controlada en esta instalación de la capital dominiquense. Harriet y Edmond son los técnicos encargados de la atención permanente al único Cicero del lugar que ahora comparte espacio con su familiar más cercano, también endémico de Dominica, el comúnmente llamado Jaco. Con la notable disminución de las aves locales por la tormenta, el trabajo de ellos aquí gana mayor importancia. Y no es para menos la preocupación de estos veladores de la fauna local. Hablamos de un ave que solo se encuentra en esta isla. está en peligro de extinguirse y su rareza la hace víctima constante del contrabando internacional. Se dice que por un solo ejemplar pagan hasta 200 mil dólares. El objetivo de este momento es saber lo que está pasando con las especies. Vamos a hacer algunas pruebas rápidas en algunos de los hábitats para saber si estas aves han survived muy bien, particularmente en el imperio. Sabemos que los rednecks han survived, pero en el imperio. Y para saber qué es lo que tenemos que hacer, qué tipo de conservación que tenemos que poner en lugar para las especies, en el corto, en el medio y en el largo. Pasará algún tiempo para que el orden de la fauna se restaure con la naturaleza en Dominica, mientras los trabajadores del aviario de Rousseau continúan su búsqueda, rescate y cuidado de especies fundamentales, con la esperanza de que el Cicero permanezca en casa y sobreviva como símbolo de la nación y de los más antiguos especímenes vivos del Caribe. Miguel Román y Memphis Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.